Si tú me besas No sé por qué te quiero tanto que aunque me muera Quiero besarte con frenesí Sentir tu boca sobre mi boca Y en ese beso morir feliz Di que me quieres con toda el alma Di que me adoras como yo a ti Y que en tus noches sueñas conmigo Que yo contigo en el sueño estoy Te quiero tanto que aunque me muera Quiero besarte con frenesí Sentir tu boca sobre mi boca Y en ese beso morir feliz Si tú me besas pierdo la calma Siento en el alma aún no sé qué Que me domina, que me fascina Que me estremece, no sé por qué Te quiero tanto que aunque me muera Quiero besarte con frenesí Sentir tu boca sobre mi boca Y en ese beso morir feliz Di que me quieres con toda el alma Di que me adoras como yo a ti Y que en tus noches sueñas conmigo Y que en tus noches sueñas conmigo Que yo contigo en el sueño estoy Te quiero tanto que aunque me muera Quiero besarte con frenesí Sentir tu boca sobre mi boca Y en ese beso morir feliz Y en ese beso morir feliz